¡Ey! Cuando cierras los ojos y te vas a dormir Hasta escucho los latidos de tu corazón Puedo oír las cosas que tú vas a soñar Abres tu corazón y dices la verdad Tú dices que me quieres y que me necesitas Y dices que me amas Y yo sé que es verdad, pues lo dices al soñar Oír tus secretos al dormir Sé que no puedes mentir Oír tus secretos al dormir Sé que no puedes mentir Oír tus secretos al dormir Sé que no puedes mentir Oír tus secretos al dormir Sé que no puedes mentir Cuando cierren los ojos y te vas a dormir Hasta escucho los latidos de tu corazón Puedo oír las cosas que tú vas a soñar Abres tu corazón y dices la verdad Tú dices que me quieres y que me necesitas Tú dices que me amas y yo sé que es verdad Pues lo dices al soñar Oí tus secretos al dormir Sé que no puedes mentir Oí tus secretos al dormir Sé que no puedes mentir Oí tus secretos al dormir Sé que no puedes mentir Oí tus secretos al dormir Sé que no puedes mentir Música 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 Gracias por ver el video